El gobernador electo de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que creará la Gerencia para la Paz y contará con expertos llamados constructores de paz y ubicarán los municipios más golpeados por la violencia, a donde llevarán oferta institucional. Vamos también a empezar a hacer un trabajo para que los municipios los vamos a clasificar como a ver si alcanzan el título de municipio de paz. Ese municipio de paz tiene que ver tareas con la educación, con el empleo, con la pobreza, con los índices de violencia. Aseguró también que el nuevo secretario de gobierno debe trabajar de la mano con esta gerencia, porque así se derrota la violencia y llegará la paz a los territorios. Y que sea capaz de derrotar a los ilegales y delincuentes que sigan persistiendo en ese proceso. O sea, no seremos débiles con los delincuentes. Recalcó además que la responsabilidad del postacuerdo recae en los mandatarios elegidos el pasado mes de octubre y que se posesionarán el primero de enero del 2016.